Ok, good morning guys, today I am going to talk about Present Continuous Chicos, muy buenos días, hoy vamos a hablar acerca de Present Continuous Ojo que en algunos libros también lo van a encontrar como Present Progressive Progressive, sí Presente es de merite, en cambiar es presente y continuo Presente, continuo Presente, continuo ¿Ya? O presente y progresivo Presente y progresivo, presente y progresivo ¿Por qué presente y continuo y presente y progresivo? Porque nos habla de lo que está sucediendo en el momento que nosotros estamos hablando Por ejemplo, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy hablando ¿Qué estoy haciendo? ¿Ya? Yo estoy hablando Yo estoy hablando Eso es lo que estoy haciendo ahora Expresar lo que la persona está hablando o está mencionando eso Mira, acá ya es el concepto El reporte castellano también El presente continuo El presente continuo es usado para hablar acerca de alguna cosa que está pasando en el momento en que nosotros estamos hablando En este momento yo estoy hablando En este momento yo estoy hablando Estoy empezando a hablar acerca de alguna cosa que está sucediendo Ya? Cuando dice, tú ahorita por ejemplo estás en tu casa y estás estudiando ¿qué dirías? Yo estoy estudiando ¿no? Allá está Presente y continuo su... siempre trabajo con el VNF en el verbo ¿ya? Y esto significa ando, endo, en todo, ando, endo, con el BNG, la termina de prueba, esta es una estructura, ya, de que, de una oración afirmativa, profe, que cosa es afirmativa, oración afirmativa, profe, que hay negativa, si, hay interrogativa, también, hoy vamos a hacer solo que es afirmativa, ya, y como, de hecho, como, parecido, como si fuera matemática, tiene una fórmula, ¿cuál es la primera palabra que se coloca aquí? Subject, pero el objetivo es subject, el subject es el sujeto, y a ti, en gramate, en lengua, en lenguaje o lengua, y te enseña qué cosas es sujeto, es lo mismo aquí, ya, persona, animal, o cosas de que tú estás expresándote, Después de eso viene el verbo, el verbo, pero el verbo tuvi, mira, esto aquí es el verbo tuvi, te lo puse aquí, para que mi profesor no sé cuál es el verbo tuvi, nunca has explicado, El verbo tuvi, en realidad, el verbo tuvi, son tres verbos, am, is, y a, no hay más, verbo tuvi son tres, am, is, y a, ahora, cuando nosotros tenemos nuestra vista, y ponemos, ojo, que este aquí nada más es el verbo tuvi, el de aquí es el pronombre, pronombre, profe, ¿por qué es el pronombre? Porque reemplaza el nombre, pronombre, reemplaza el nombre, por ejemplo, yo soy, ya, yo soy, y si yo digo, él es, ya, él es, pero también puede decir, Juan es, porque ese es he, Juan is, she is, pero también puede decir, María is, o María es, ya, Ponte, it es una cosa, ya, puede decir, la mesa está, it is, ahora, después tú utilizas qué, you are, we are, y they are, ¿y por qué cambias en un a? Porque estos de aquí son plurales, ya, plurales, ustedes están, nosotros estamos, ellos están, ya, él es, ella es, esto es, y yo soy, ya, eso es lo que quisiera que entiendan, ojo, Esto de aquí, vamos a necesitar mucho en esto de acá, segundo, es el verbo, el verbo, más ING, ya, este ING, en castellano significa, ahora te lo vamos a poner, ya, ando, endo, ya, y luego es el complemento, ya, son uno, dos, tres y cuatro, mira, vamos a los ejemplos, Por ejemplo, primero, I am, I am talking, lo mismo, ahora sí, yo te puse a reír con eso, ¿qué cosa es and? I, es el sand, es el sujeto, pero le puse un pronombre también, ya, ¿qué cosa es and? Verbo, solo son tres, mira, o puede ser este, o puede ser este, o puede ser este, I am, después mire aquí, el verbo, acá dicen, el verbo más ING, I am talking, ¿y qué cosa es and I am talking? Yo estoy, yo estoy, como te puse a reír, yo estoy, talk, ¿qué cosa es talk? Hablar, si estáis a hablar, sería, yo estoy, más ING, ¿qué significa? ING, ¿qué significa? Yo estoy hablando, ya, si tú te has cuenta esto de lo que estás diciendo en este momento, ¿qué estás haciendo? Ah, no, sí, ahora vamos a jugar con el verbo I, te se ve muy I, comer, he is eating, ah, la única, toda la única en este momento, una I, ajá, sería, he, está, porque este es, esta, que, comer, más ING, comiendo, comiendo, ¿te das cuenta? siempre termine ando yendo así es después viene D, D con quien va con A, con C, con C, con C, con C, con C, con C ellos están leer, ¿qué es? aprender y si lo meto y en G ellos están aprendiendo aprendiendo ¿ya? ahora, cuando cuando hablamos también de presente y continuo también tienen que expresar colocar expresiones que son muy comunes aquí, por ejemplo nada, profe, ¿qué cosa es nada? nada es ahora, at the moment es en el momento, algunos dicen hasta right now, en este momento ¿ya? entonces, esto quiere decir, por ejemplo, yo estoy yo estoy Stanley es estudiando estudiando perdón, Stanley es estudiando la CLG es estudiando ahora esto aquí significa ahora yo estoy estudiando ahora ¿ya? ¿y esto qué significa? él está ¿qué es eat? comer esto es estudiar es estudiar él está comiendo en el momento ¿ya? este es este de aquí es no va a pasar el paseo ¿ya? en el momento en el momento si tú te das cuenta estamos hablando de lo que está pasando en este momento ¿ya? ¿qué estás diciendo ahorita? I am sleeping on the sofa yo estoy asleep ¿qué cosa es dormir? ¿no? yo estoy durmiendo yo estoy durmiendo en el sofa ¿ya? next example María María ¿quién es? podría haber puesto acá she también she is lo mismo María está aprender ¿le refiero a ser? aprender yo lo puse aquí aprender está aprendiendo inglés en el momento ¿ya? yo lo puse aquí en el momento siguiente Pedro está leyendo un libro aquí esto significa para para mí Pedro está leyendo un libro para mí ¿ya? mira we ¿con qué va? con a we are listening to him ¿qué cosa es listening to? los dos tienen que ir los dos juntos ¿sabes? esto significa escuchar cuando te dices cuando te escucho música siempre pones listen to music we are listening to ojo esto va con los dos juntos ¿sabes? ahora solo hay que hacer el agregado ING porque es continuo eso significa a él ¿ya? a él nosotros estamos escuchando porque está hablando a los otros por último de de lo que va a tomar de a ¿qué cosa es? hacer nosotros perdón ellos están haciendo acuérdate que esto es haciendo sus tareas esto aquí significa sus tareas ya saben que favor es tareas ¿no? sus tareas ellos están haciendo sus tareas si tú te das cuenta mira te lo he colocado aquí facilito con colores primero va ¿qué? salle verbo to be después viene el verbo y viene ING ¿ya? y luego de acá esto se llama complement ¿ya? la próxima semana te voy a agregar algunas esterregas que que puedo que puedo utilizar en esto de aquí ¿ya? muchas gracias thank you so much see you next